Y con recolección de firmas, los habitantes del sector del barrio El Cristal rechazaron este tipo de conciertos en el Polideportivo. Enojados, así se mostraron los habitantes del barrio El Cristal, luego del concierto realizado el pasado viernes en el Polideportivo, ubicado en el lugar. Indicaron que se registraron alrededor de 20 riñas, donde las autoridades de policía buscaban intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pero contra quienes nada tenían que ver y se encontraban dentro de sus viviendas. La policía utilizó todos sus equipos para disuadir, para disipar la turba y eso todos los vecinos del sector salieron afectados. Hubo algunas familias que tuvieron que salir corriendo con sus familiares, pero por el mismo problema de que no se podía salir a las calles, porque tenían que aguantarse una hora esos gases dentro de la casa. Este hombre, habitante del sector, denuncia la manera en que fue agredido por los agentes de la policía, cuando fue a reclamar porque lanzaban gases a su vivienda, donde su suegra y los niños que estaban durmiendo resultaron afectados. Volvieron y lanzaron el otro gas, la cual la suegra la tengo enferma y la afectó también, y mucho por aquí. Empezaron a tirar gas lacrimógenos, el cual entró uno hasta esta vivienda, estaban mis niños durmiendo, los cuales salieron afectados. Yo salí afectada hasta que vomité, porque pues nunca había tenido un efecto de eso. Indicaron que fue el peor de los conciertos, pues el desorden provocado por los jóvenes y las autoridades de policía fue sorprendente. Algunas personas que estaban descansando, ante el desespero y la angustia, buscaban lanzarse hasta de un tercer piso. Vino una hermana mía a visitarme acá al puerto de Buenaventura, y particularmente al Cristal, y se llevó la peor de gracia que fue que le cayó todo ese, esos gases, y mi hermana casi se me muere aquí. La comunidad, a través de la recolección de firmas, interpusieron una demanda ante la Procuraduría, Personería y demás autoridades competentes, para que este tipo de eventos no se continúe realizando en la ciudad. En la vida hay momentos... Que te recibirá medio millón de pesos en efectivo, para compras y demás gastos. Bien, sortearemos un viaje para dos personas, al eje cafetero. Cuatro días, tres noches, todo incluido. Además, la suma de 250 mil pesos en efectivo. Fecha de sorteo, 18 de abril. En Apuestas Unidas del Pacífico, sí paga apostar. En junio cumplimos 15 años, haciendo felices a muchos apostadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!